Hola chicos que tal como están espero se encuentren muy muy bien el día de hoy es muy muy especial ya que pues hace unas horas Xiaomi liberó lo que es la versión estable de MIUI 12 para lo que serían las betas chinas las betas que hace mucho tiempo yo les vengo mencionando acá y que poco a poco les he dicho que han venido muy estable y han venido mejorando muchísimo su rendimiento pues bien chicos el día de digamos lo ayer prácticamente Xiaomi liberó lo que sería la versión oficial de MIUI 12 para sus dispositivos en lo que sería China vale esto que quiere decir muchachos no significa que no la podamos instalar porque obviamente la podemos instalar tal cual la tengo acá instalada esto para las personas que apenas llegan nuevas por acá a ver el video que si podemos instalar esta ROM China pero pues que sin embargo este sistema operativo pues obviamente nos va a traer unos contras que pues no será serán mejorados o no será mejorados hasta que nos llegue la versión estable a nivel global que seguramente es tu dispositivo obviamente si quieres instalarla pues bienvenido este es este es tu video para que acá te voy a mostrar como vendría el sistema operativo le voy a mostrar algunas cosas de su fluidez de su rendimiento contarles de pronto que cambios surgen con lo que serían las betas anteriores que acá ya la hemos probado entonces chicos no olvides suscribirse activar la campanita darle like no olvides suscribirse así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video y seguramente va a ser de tu interés ya que vamos a esperar cuánto tiempo dura la oficial la versión oficial lanzada a nivel global de MIUI 12 directamente de Xiaomi así que suscríbete activa la campanita dale like no olvides unirte a nuestro canal de telegram que encontrarás en la descripción del video así como algunos video tutorial de cómo desbloquear el bootloader de cómo instalar TWRP para poder instalar esta ROM entonces chicos no siendo más vamos con la intro y ya volvemos ok chicos entonces por acá ya de vuelta con lo que sería MIUI 12 oficial la versión estable para China ya les dije que pues la podemos instalar obviamente tendremos unos pros unos contras que ya vamos viendo a nivel de lo que sería el video vamos viendo esas cositas para que pues tengas pendiente estas cositas y es que vamos a instalar la ROM perfecto muchachos entonces como siempre ya estamos acostumbrados los que me siguen de videos atrás nos vamos a ir a ajustes vamos a mi dispositivo y en este caso pues ya estamos viendo por acá que se trataría de MIUI 12 en su versión 12.0.2 estable les recuerdo muchachos para China estable para China nosotros acá la podemos probar pero pues tendremos pues como primer percance que pues como pueden ver viene en inglés y pues obviamente va a ser un lío para las personas que no se defiendan muy bien con el inglés o que simplemente no conozcan muy bien su dispositivo si tú conoces muy bien su dispositivo y sabe en qué parte está cada cosa pues sería chévere que la instales y la pruebes antes de que salga la versión estable a nivel global de igual forma si no quieres instalar esta versión china pues fácilmente suscríbete al canal y por acá apenas tengamos la versión estable a nivel global pues obviamente vas a tener el video y la instalación el tutorial de instalación ya sea por Facebook ya sea por TWRP o vía OTA muchachos entonces no olviden suscribirse y revisar los videos que aquí tengo mucho contenido con respecto a este teléfono como revivirlo como instalarle TWRP y muchas otras cositas chicos por acá como siempre pues estamos viendo lo que sería la información de nuestro dispositivo ya ustedes las conocen 4 de RAM la resolución de nuestra pantalla el tipo de pantalla 4000 mAh de batería y estas cositas que pues ya todos conocemos de nuestro dispositivo como ven chicos la versión está muy fluida está muy bien no tengo quejas alguna de hecho se parece mucho a lo que sería la versión estable de la serie Redmi Note que está muy muy parecida entonces de verdad que es cosa por destacar vamos a ver chicos que por acá en la cuestión de aplicaciones nos trae muchas aplicaciones chinas ya estamos viendo por acá pero no hay ningún lío la podemos desinstalar vamos a realizarlo con esta vamos a oprimir vamos a darle en desinstalar y simplemente desinstalamos y pues obviamente ya no la tendríamos como para tener un sistema operativo un poco más limpio y no tengamos estas aplicaciones que al final no nos sirven de absolutamente nada si deslizamos hacia arriba pues obviamente nos va a aparecer esta cosa de como noticias o actualidad pues pero vendría en chino y no nos va a servir absolutamente de nada entonces vamos a corregir eso para que cuando deslicemos hacia arriba simplemente nos salga las aplicaciones vamos a tener oprimido por acá con doble toque vamos a settings vamos a more que en este caso sería más por acá en lo que sería home screen vamos a seleccionar home screen y vamos a seleccionar la segunda opción vamos a darle ok y pues esto ya nos activaría el cajón de aplicaciones deslizando hacia arriba vamos a probar que esto si es real y que nos está funcionando perfectamente bueno chicos como vieron todo está funcionando absolutamente todas las aplicaciones sin ningún problema la cámara funcionando perfectamente algo muy 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 a destacar sería pues obviamente chicos ya saben la nueva personalización de MIUI 12 para los que ya la conocen para los que son nuevos por acá pues ya seguramente también te has dado cuenta o has venido revisando videotutoriales o cosas así de la información de MIUI 12 acá estamos viendo chicos en el panel de notificaciones que pues obviamente nos salen notificaciones arriba en la nueva personalización de MIUI 12 pero que pasa muchachos como pueden ver pues alguna información no sale en chino esto muchachos no lo podemos corregir esto ya se quedaría así al menos si vas a usar esta ROM pues tendrías que aguantarte porque no podríamos cambiar estas opciones de chino porque pues no nos ofrece el idioma español nos ofrecería un idioma inglés pero como ver como ven todo está a medio traducir entonces realmente si sería pues un pequeño lío ahí pero pues con lo siguiente pues nada porque preocuparse todo está funcionando muy muy bien vamos a cerrar por acá y pues ya están viendo ustedes por acá lo que sería la gran fluidez que nos ofrece este sistema operativo y chicos como versión final nos ofrece o nos dice que en este caso en la parte de abajo no sé si ustedes recuerdan que algunas betas estaban saliendo con lo que sería una rayita acá abajo tipo iPhone no sé si lo recuerdan que en esta versión final fue eliminada muchachos yo he buscado la forma de poder colocarla a ver si está en la configuración y no se encuentra entonces para que pues también te lleves una idea para los que ya han probado la versión las versiones betas o las ROMs que han salido ya con el idioma español basadas en esas betas chicos como último vamos a revisar por acá lo que sería los wallpapers o los super wallpapers como ellos los han denominado y pues ya saben que en algunas betas nos pondría el teléfono lo que sería algo lento vamos a revisar primero que todo si es que nos ofrece estos super wallpapers ya que pues vienen para pantalla AMOLED pero sin embargo las betas y las ROMs personalizadas que han sacado los developers nos han incluido estos super wallpapers y que pues obviamente por acá van a tener videos de estas ROMs también ya tenemos por ahí unas dos basadas en esta estable china y pues obviamente esas si vienen en español y sin estas aplicaciones chinas entonces de verdad que vale la pena probarlas así que suscríbete y acá vas a tener esas ROMs y la instalación entonces chicos vamos a primir por acá y vamos a ir a wallpapers ok y nada vamos a bajar por acá a ver si no no chicos no nos tiene los super wallpapers y ya la versión anterior de la beta yo les dije que pues sería que no lo iban a incluir porque pues se supone que sería para las pantallas super AMOLED pero como les dije sería muy chévere y de verdad agradeceríamos mucho que nos lo incluyeran estos super wallpapers que de verdad nos encantan y que triste de verdad que no hayan incluido esto acá en la versión final esperemos a ver qué pasa y de pronto lo incluyan y si no la incluyen pues fácil tendríamos por acá las ROMs que ya les hablé anteriormente que nos crean los developers y nos incluyen todas estas cositas que nos faltan en la versión oficial así que por acá en mi canal vamos a tener toda esta información de primera mano así que suscríbete, activa la campanita, dale like no olvides que por acá abajito en la descripción van a tener lo que son los links de descarga los links para ir a suscribirte al canal de Telegram ya que allí hay mucha persona conocedora allí tenemos mucha gente que sabe de estos teléfonos y todas estas ROMs y todos estos archivos que yo dejo acá en el canal pues primero van a pasar por allí por el canal de Telegram así que pues para que vaya y te suscribas chicos pues hasta ahora mis opiniones generales personales muy muy personales con respecto a esta ROM es que si quieres instalarla y probarla pues dale pruébala no vas a perder nada si simplemente no te gusta pues instalas otra vez otra ROM o el sistema operativo oficial y no va a pasar absolutamente nada chicos como punto aparte digámoslo así o en contra llamémoslo es que si ya tienes el TWRP instalado antes porque has probado algo otra ROM o porque simplemente lo tienes instalado pues si instalas esta versión de MIUI 12 estable china pues lo vas a perder pero pues tampoco nada de que preocuparnos simplemente nos vendríamos por acá a los videos del canal e iríamos a lo que sería este último que subí ayer justamente para prepararnos y es de cómo reinstalar el TWRP en nuestro dispositivo simplemente con unos pocos pasos y pues realmente está muy muy chévere para que vayas y le eches un ojito y reinstales el TWRP que no vas a perder absolutamente nada simplemente un poquito de paciencia y sentarte al frente de tu computador para realizar estos procesos chicos pues no siendo más de verdad que instálala pruébala dale la oportunidad a ver qué tal te va en tu dispositivo no olvides que no todos los dispositivos se van a comportar de manera igual simplemente va a depender de tu uso la batería está funcionando perfectamente no siento drenaje de batería hasta el momento ya que no he tenido la oportunidad de probarla por mucho tiempo ya que apenas salió el día de hoy estaba en mi trabajo apenas la descargué la probé llevo unas horas probándola pero no he sentido que la batería se drene tan rápido está bien está yo diría para un uso normal sin que tu dispositivo se vaya a descargar tan rápido con respecto a la fluidez pues ya vieron ustedes está súper 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 fluida como las últimas betas no podíamos esperar otra cosa ya que pues están muy muy bien bugs importantes lags no he encontrado hasta el momento tampoco quiero decir que no existan porque pueden haber lags y bugs en cuestión de tu uso y del comportamiento o del uso que le vayas dando de pronto los vayas encontrando si sabes de algún bug o algo otra cosa algún error pues déjanoslo por acá en la descripción del video si ya la probaste también déjame saber cómo te fue con esta ROM qué tal la sentiste si te atreverías a dejarla para un uso diario o simplemente esperas la versión oficial o las versiones de las ROMs que preparan los developers para nosotros chicos entonces vámonos con lo que sería la instalación no olvides que antes de instalar tienes que tener el bootloader desbloqueado y el TWRP instalado si no lo tienes por favor en la descripción te voy a dejar unos videos para que pases y realices estos procesos antes de poder instalar este tipo de actualizaciones por vía TWRP recuerda también como último antes de pasar a la instalación que si instalas esta ROM desde TWRP pues simplemente el TWRP va a desaparecer y vamos a volver a la versión oficial de recovery que nos ofrece Xiaomi así que ten en cuenta y recuerda este video para poder volver a la versión de reinstalar el TWRP chicos entonces no siendo más vámonos con la instalación no olvides suscribirte activar la campanita darle like y no olvides por favor suscribirte porque por acá vamos a tener mucho video muchas actualizaciones muchas noticias de lo que sería la versión oficial de MIUI 12 y muchas otras ROMs que vamos a probar por acá chicos entonces vámonos con la instalación bueno vamos entonces con la instalación para poder instalarlo pues obviamente ya sabes que tienes que tener el TWRP instalado y también lo que sería el bootloader desbloqueado por acá en mi canal van a encontrar videos como este que sería de cómo instalar TWRP en tu Xiaomi o en tu Redmi para que pases por allí y lo mires si es que aún no lo has hecho de igual forma vas a encontrar el link en la descripción de el video chicos como siempre entonces acá simplemente vamos a apagar nuestro dispositivo en este caso yo estaba en Android una ROM con Android 11 que también tenemos ROMs con Android 11 como lo vemos por acá en esta imagen que pues obviamente ya están saliendo estas ROMs y se están actualizando vamos a tener oprimido el botón de encendido más volumen arriba para poder ingresar al TWRP listo chicos por acá ya entramos vamos a lo que sería el TWRP muchachos no olviden que si ustedes van a instalar desde acá desde el TWRP instalan esta ROM con lo que sería MIUI 12 oficial de China pues su TWRP va a desaparecer se les va a ir así para que tengas pendiente chicos entonces estamos por acá en lo que sería el TWRP simplemente le iríamos a dar wipe vamos a advance wipe y vamos a seleccionar las cinco primeras opciones y vamos a deslizar no olviden no seleccionar las otras y si no borrarían lo que tengan en su almacenamiento interno una vez termine van a ir a inicio van a install y van a buscar el lugar donde tengan su ROM en este caso la tendríamos por acá y sería esta la van a seleccionar y simplemente van a arrastrar para que el teléfono empiece a ser el respectivo la respectiva instalación de esta ROM oficial de MIUI 12 ya no beta sino oficial la versión final en la China vale ya saben que pues desde hace unos días teníamos las betas y en este caso ya sería la versión oficial de MIUI 12 acá no tendríamos más que esperar vamos a esperar voy a cortar el video para que no se haga tan extenso una vez termina la primera vez vuelve a iniciar la instalación en acá la línea azul que está avanzando simplemente pues seguimos esperando a que termine la instalación bien muchachos una vez haya terminado lo que es el proceso de instalación vamos a ir a inicio vamos a darle en wipe nuevamente vamos a format data y acá vamos a escribir yes una vez escrito yes vamos a darle por acá y esperamos a que termine esto no demora absolutamente nada una vez termine vamos a darle en reboot system vamos a deslizar y obviamente ya iniciaría pues lo que sería la ROM o el sistema operativo de MIUI 12 oficial con MIUI 12 para nuestro Redmi Note 8 y 8T simplemente acá esperamos a que obviamente nos inicie configuramos y ya estarían dentro de MIUI esto sería todo chicos no olviden por favor suscribirse activar la campanita darle like por favor suscríbete y así tendrás esta información de MIUI 12 de las actualizaciones no olviden que aunque esta actualización es oficial pues sería para la región china y pues tendríamos ya que esperar la versión oficial global que pues ya nos incluiría a nosotros a nivel latinoamérica y pues obviamente el resto del mundo la gran mayoría del mundo entonces chicos de verdad que les agradezco mucho por estar acá como siempre siguiendo mis videos mil mil gracias no olvides de verdad apoyarme que por acá estoy subiendo tanto las rooms oficiales como las rooms que los developers nos sacan como las reviews de otras rooms también algunos sorteos y otras cositas así que por favor te espero por acá suscríbete activa la campanita dale like y tendrás esta información de primera mano por favor no olvides cuidarte cuídate mucho nos vemos en un próximo video yo soy Tecno José chao 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 chao